¡Todo se ha nido! ¡Estar sola es tan aburrido! ¿Dónde está mi Puppet? ¡Vaya! ¡Eso debe ser divertido! ¿Quieren probarlo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Los Puppet están de moda por una razón! Ahora voy a guardarlo. ¿Chicos? ¡Se fueron de nuevo! ¡A cuenta, por favor! ¡Gracias! ¡El camarero merece una buena propina! ¡Tanto dinero! ¡Atrápame si puedes! ¡Detente! ¡Oye! ¡No te rindas! ¡Te voy a dar una lección! ¡Aquí tienes tu dinero! ¡Toma! ¡Deja de correr! ¡Ya casi llegamos! ¡Toma! ¡Es tuyo! ¡Espera! ¡Juguemos videojuegos! ¿Galletas? ¡Gracias! ¡Melani sueña con poder divertirse con una amiga! ¡Aquí estás! ¿Quién pagará por esto? ¡Casi me olvido el plato! ¡Puedes llevártelo! ¡Mira quién vino a la escuela conmigo! ¡Mi bebé, Frufru! ¡Es una hermosura! ¡Es adorable! ¡Resulta que hacer amigos no es tan difícil! ¡Los estudiantes están realizando un examen difícil! ¡Frufru queda completamente solo en la sala! ¡Qué examen más interesante! ¡Listo! ¡Frufru! ¡Próximo! ¡Ah! ¡No! ¡Mi examen! ¡Haz algo! ¡Frufru! ¡Devuelve eso! ¡Mi trabajo está arruinado! ¡Todo por este perro! ¿A dónde van? ¡Menos mal que te tengo a ti, mi fiel amigo! ¡Jugar con Poppy te es tan divertido! ¡Quizás demasiado! ¡Melanie se perdió y terminó accidentalmente en la cárcel! ¡Qué haces aquí! ¡Déjala! ¡Sigue hablando! ¡Hola! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, seguro! ¡Abre la cerradura! ¡La cerradura! ¡Ahora puedo entrar fácilmente en la celda de mi nuevo amigo! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Arréstame! ¡Quieta! ¡Ahora este es mi nuevo hogar! ¡Soy Melanie! ¡Hola! ¡Y tú eres libre! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Espera! ¿Y yo? ¡No puede ser! ¡Estoy sola otra vez! ¡Uf! ¡Estoy lleno! ¡La cuenta por favor! ¡Veamos! ¡Vaya! ¿Por qué tanto? ¡Mi dinero no será suficiente! ¡Ya sé! ¡Señorita! ¿Acepta este anillo? ¿Una propuesta? ¿Para mí? ¡Acepto! ¡Soy Rick! ¡Y ahora mi cheque es tu cheque también! ¡Porque los amigos comparten todo! ¿Amigos? ¡Sí! ¡Echa un vistazo al anillo de la amistad! ¿Qué? ¡Realmente dice amigos! ¡Tengo que irme! ¡Supongo que tendré que pagar! ¡Oh! ¡Este postre es súper bueno! ¡Lo llevé la última vez y a todos les encantó! ¿De verdad? ¡Si es tan bueno, yo también lo compraré! ¡Un refresco es lo siguiente en la lista! ¡Si tú lo dices! ¡Hoy es un gran día! ¿No te parece? ¡Definitivamente! ¡Mucho mejor que ayer! ¡Me agarró la lluvia! ¡Ya estoy en casa! ¡Disculpa! ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes auriculares? ¡Oh! ¿Qué apartamento es este? ¡No puedo ver nada sin mis lentes! ¡Este debe ser el piso equivocado! ¡Que tengas un buen día! ¡Eso fue vergonzoso! ¡Ojalá Bella fuera mi mejor amiga! ¡Intentaré que suceda! ¡Incluso tengo un muñeco voodoo! ¡Me lo ataré para que seamos inseparables! ¡Melani! ¿Qué está pasando? ¡No quiero atar mi mano a la tuya! ¡Esto es súper raro! ¡Vaya! ¡La magia voodoo realmente funciona! ¿Qué es eso? ¿Un muñeco? ¡Nada de juguetes en clase! ¿Qué está pasando? ¡Fue como un sueño! ¡No lo sé! ¡Qué feo! ¡A la basura! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¿Cómo puedo hacer amigos? ¡Google seguro lo sabe! ¿Tienes que ser gracioso? ¡Eso es fácil! ¡Hola! ¿Estás loco? ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¿Quién está listo para divertirse? Rick olvidó que no todo el mundo quiere divertirse y que algunas personas le tienen miedo a los payasos. ¡Hoy harán un examen! ¡Sé cómo agradarle a las chicas! ¡Tengo algunas notas ocultas! ¡Tomen! ¡Pero no necesito esto! ¡Pero no necesito esto! ¡Yo estudié! ¡Melanie! ¿Te estás copiando? ¡Esto no es mío! ¡Tengo una F! ¡Muchas gracias, Bella! ¡Arruinaste todo! Bueno, supongo que después de todo no somos amigas. ¿De verdad eres psíquica? ¿Qué necesitas? ¡Quiero lanzar un hechizo sobre un chico! ¿Es lindo? ¡Va! ¡Es súper guapo! ¡Ya veo! ¡Y quiero que nuestra amistad dure para siempre! ¡Vaya! ¡Tus métodos son bastante únicos! ¡La amistad es genial! ¡Aparentemente! ¡La verdad es que hay otro chico también! ¡Que también quiero que sea mi amigo! ¡Solo por si acaso! ¡Un plan de respaldo siempre es bueno! ¡También le enviaré a ese una solicitud de amistad! ¡Tener muchos amigos es bueno! ¡Definitivamente! ¿De verdad está a punto de suceder? ¡Estoy muy emocionada! ¡No puedo esperar a que la poción esté lista! ¡Ya casi! ¡Bien! ¡Listo! ¡Espera un segundo! ¿Entonces está listo? ¿Cómo se supone que voy a saber eso? ¡Acabo de preparar mi desayuno! ¡Se acabó el tiempo! ¡Y no olvides pagar! ¡Adiós! ¡Me gusta! ¿Cómo consigo su atención? ¡Lo sé! ¡Le enviaré un postre! ¡Ella no me vio! ¡Necesito hacer algo más! ¡Buenas tardes! ¿Quieres este postre? ¡Gracias! ¡Pero no! ¡Entonces me lo comeré yo! ¡Yum! ¡Tienes un poco de chocolate! ¡Aquí! ¡Me lo limpiaré! ¡Oye! ¡Mi falda! ¡Eso fue grosero! ¡No era mi intención! ¡Otra vez se va! ¡Tengo todo lo que cualquiera podría soñar! ¡Dinero y fama! ¡Pero no tengo amigos! ¡Ayúdame! ¡Deberíamos romper la maldición! ¡Necesito tu cabello! ¡Ay! ¡Y otro de tu ceja! ¡Dolió! ¿Y tus aros? ¡Está bien! ¡El collar también! ¡No puedo romper la maldición sin él! ¡Si eso ayuda! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Ella se ha ido! ¡Le dejaré una mala crítica! ¡Qué día de suerte! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Nada interesante! ¡Uf! ¡Mi pobre espalda! ¡Esa anciana necesita ayuda! ¡Déjeme llevar sus bolsos! ¡Gracias, joven! ¡Realmente me ayuda! ¡Come algunas vitaminas! ¡Disfrútalas! ¡Eres tan amable! ¡Tu mamá debe estar muy orgullosa! ¡Estoy segura de que puedes lograrlo! ¡No lo sé! ¡Estos puntos son complicados! ¿Cómo tejiste un suéter? ¡Oh! ¡Es fácil! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué forma de hacer amigos te gustó más. Además, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Uhu Goa Motion. ¡Gracias! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!